Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos 7 increíbles hoteles cerca de la majestuosa Catedral de Notre-Dame en Francia. Descubre las mejores opciones de alojamiento para disfrutar de una estadía inolvidable en este emblemático lugar. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Situado en el barrio latino, frente a la Saint-Chapelle, Les Ribes de Notre-Dame ofrece alojamiento de estilo tradicional parisino en el romántico centro de París. Ubicado a orillas del río Sena, el hotel cuenta con 10 habitaciones cómodas y elegantes que le brindan una salón acogedor y espacioso. Todas las habitaciones están equipadas con modernos cuartos de baño, aire acondicionado, televisión vía satélite y acceso gratuito a internet wifi. Las habitaciones van desde estándar hasta superior y una suite en el ático del último piso. Hay habitaciones para no fumadores disponibles bajo petición. El servicio de habitaciones está disponible para el desayuno y todas las habitaciones son accesibles en ascensor. Para su próxima visita a la ciudad de las luces, manténgase cerca del animado distrito de Saint-Germain-de-Presse y cerca de todos los sitios más visitados haciendo de Les Ribes de Notre-Dame su base. Número 2. El Stunning Apartment with View at the Heart of París se encuentra en el corazón de París, a poca distancia de la Catedral de Notre-Dame y la Saint-Chapelle, y ofrece conexión wifi gratuita, aire acondicionado, microondas y cafetera. Este apartamento recientemente reformado está situado a 600 metros del centro Pompidou y a 1,7 kilómetros de los jardines de Luxemburgo. El establecimiento es para no fumadores y se encuentra a 1,1 kilómetros del Museo del Louvre. El apartamento es amplio y cuenta con uno dormitorio, TV de pantalla plana con servicios de streaming, cocina totalmente equipada con lavavajillas y horno, lavadora y uno baño con ducha. Una ducha a ras de suelo. Los huéspedes podrán disfrutar de una estancia agradable en su habitación insonorizada con suelo de parquet y chimenea. También se incluyen bombones o galletas. Kilómetros de distancia. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de París-Orly, a 16 kilómetros del alojamiento. Número 3. El Notre-Dame Apartment París ofrece alojamiento con cocina en París, a 400 metros de la Catedral de Notre-Dame y a 12 minutos a pie del Museo del Louvre. El establecimiento fue construido en el siglo XVIII y ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita. El apartamento consta de uno dormitorio, sala de estar con sofá cama y baño con secador de pelo. Hay TV de pantalla plana con canales por cable, aire acondicionado y cocina. El centro Pompidou está a un kilómetro del apartamento. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de París-Orly, situado a 14 kilómetros del Notre-Dame Apartamento París. Número 4. El Hotel Minerve está bien situado en París y ofrece un desayuno buffet y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Este hotel de tres estrellas ofrece servicio de conserjería y consigna de equipaje. Este establecimiento es para no fumadores y se encuentra a 1,2 kilómetros de la Saint-Chapelle. Todas las habitaciones del hotel cuentan con escritorio, TV de pantalla plana, baño privado, ropa de cama y toallas. Todas las habitaciones del Hotel Minerve cuentan con aire acondicionado y caja fuerte. El personal de recepción habla árabe, alemán, inglés y español y le ayudará a planificar su estancia. Los puntos de interés populares cerca del alojamiento incluyen la Catedral de Notre-Dame, los jardines de Luxemburgo y centro Pompidou. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Paris-Orly, situado a 14 kilómetros del Hotel Minerve. Número 5. Este edificio típico parisino ofrece alojamiento en el corazón del barrio latino, a 10 minutos a pie del jardín de plantes y a 15 minutos a pie del jardín de Luxemburgo. El Hotel WL de Saint-Germain presenta toques de color. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado y cuarto de baño privado. Se puede pedir un desayuno buffet todos los días por un suplemento. La estación de metro Maubert Mutualité, que conecta con la línea 10, está a 190 metros del hotel. El hotel dispone de recepción 24 horas y puede ayudarle a hacer reservas en restaurantes. Se puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Número 6. El French Theory está situado en París, a un kilómetro de Saint-Chapelle, y ofrece servicio de conserjería, habitaciones para no fumadores, restaurante, conexión wifi gratuita en todo el establecimiento y salón compartido. Este hotel de tres estrellas dispone de habitaciones con aire acondicionado y baño privado. El establecimiento se encuentra a 1,4 kilómetros del centro de la ciudad y a 300 metros de los jardines de Luxemburgo. Todas las habitaciones del hotel disponen de armario. Todas las habitaciones del French Theory están equipadas con escritorio y TV de pantalla plana. El alojamiento sirve un desayuno a la carta. El personal de la recepción habla inglés, español, francés e italiano y está disponible las 24 horas. La Catedral de Notre Dame se encuentra a un kilómetro del French Theory, mientras que el centro Pompidou está a 2,5 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Paris-Orly, a 15 kilómetros del hotel. Número 7. El hotel de Carmes by Malone se encuentra en París, a 500 metros de la Catedral de Notre Dame. El establecimiento está situado a 350 metros al sur del río Sena, a 1,3 kilómetros del centro Pompidou y a 18 minutos a pie del Museo del Louvre. Las habitaciones del hotel incluyen escritorio, TV de pantalla plana y baño privado. Las habitaciones del hotel de Carmes by Malone disponen de aire acondicionado y calefacción. En la zona de desayunos se puede disfrutar de un desayuno continental. También cuenta con recepción 24 horas y zona de salón. Lugares de interés locales como la Ópera de la Bastilla y el Museo de Orsay están a 1,6 kilómetros y 2,1 kilómetros respectivamente. El jardín de las Tullerías se encuentra a 2,1 kilómetros del alojamiento, mientras que la Place de la République está a 2,4 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Paris-Orly, a 13 kilómetros del establecimiento. Los operatedores de interés locales como se encuentran mientras que en la zona de asal Shawanda leGoogle через un transporte de transporte, puede disfrutar de raid alción. Lugares de interés locales como Estados Unidos cuando duele a la zona de las Tullerías. La primera éterna a imperatoninada. A türdenes el modelo de montaneo. El funky de la cọidor sus ejemplos de transporte. El relieve de de transporte. Sabina el aire acondicionado por el aeropuerto de la